Oh, hola, ¿cuál es tu nombre, amigo? Con mucho gusto, ¿de la que fue ahí? Oh, ¿quieres ser mi amigo? Oh, qué bien que seas mi amigo, ¿de la que fue ahí? Oye, ¿de la que fue ahí, podemos jugar? ¡Yupi! ¡Qué genial es este juego, de la que! Oye, de la que fue ahí, ¿podemos irnos a casa? Oye, de la que fue ahí, ¿tienes amigos? Oh, qué bueno, tus amigos son súper buenos. Chao, ¿de la que fue ahí? Nos vemos mañana. Ya tu apelida, ahora viene la chancla. Yo vi toda la chancla. Yo vi toda la chancla. Bueno... Gracias por ver el video.